Hoy, hoy me preguntó, che, ¿puede ser que desde ayer no me hablas tanto? Como que me preguntó, viste, en una, me pareció raro lo que me planteó. Estamos ahí sentados, se sienta conmigo y me dice, ¿puede ser que no, como que estuviste, que como que no me mirabas, como que te alejaste de mí? Entonces me hace sospechar. Porque es de las personas que están como muy, ¿no? O sea, como que no toman partido. No, no se, no pisan. O sea, yo sé, se sabe dónde estoy. O sea, es, siento que es de las personas que no sé dónde disparan. Sí. O sea, yo me imagino cuál puede ser tu voto, cuál puede ser el voto de varios. De ahí, puede pasar otra cosa. Se puede enviar un voto, capaz. Se puede, claro, pero ahí, yo no sé. De hecho, hasta me parecía también sentir un voto seguramente a mí como yo. Por eso yo decía, ¿ustedes ponen que menos me llevo? Entonces, si sumaba eso. Por afinidad te pudo haber clavado. Si sumaba y ponele agua. Pero para mí agua tenía peores. No, no, agua. Bien. Claro. Entonces, bueno, como que me veía y no, o sea, era ahí por donde habían ido. Y bueno, fue como raro, viste, diciendo, che, no me están mirando. Porque, viste, nosotros como que capaz charlamos un poquitito, pero nada, así como todo super superficial, viste. Claro, me pasé muy. Y fue raro que venga a plantear eso. Tampoco claro, tampoco había tanta relación como para. Tampoco estoy todo el día mirándote, o sea, no. Pero bueno, tranquilo, mañana salís de ahí. Eso es lo más importante. Que no pasó lo de Licha que no podía salir, boludo. Sí, sí. Sí, es que esa era una placa más complicada también. ¿Eh? Esta. La placa anterior era más complicada. Sí. Esta, para mí se va abajo. Sí, rey. Es bastante. Porque es como la que quedó un poco colgada. Sí. Y aparte, por cómo anda también, como que tira muy para abajo. Eso. Y viste que los personajes que tiran como medio para abajo, como que están todo el tiempo tristes, generalmente no. Así que. Y por ello no tiene mucho que ofrecer así, solo. Es que está tan triste que no puede llegar a estar en ese sentido. Por eso. Bueno, Chinito, respirá 24 horas. Nada, iba al tanque. Salvo que sea medio garga como vos, Licha. ¿O no? Bueno, ¿los pibes cocinaron? Van a cocinar. ¿No?